Saber, saber, diario se me duele Saber, saber, diario se me duele Saber, saber, diario se me que duele Saber, saber, de aquello se me duele Saber, saber, gentlemen Soincran, saber, diatri 현 dollars Education, escola, threeho Oh, oh, oh ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!